De las seis personas que fallecieron entre el 30 y el 31 de julio, cuatro de ellas eran peatones y dos motociclistas. Una de las principales causas de la accidentalidad sigue siendo el exceso de velocidad. Desafortunadamente, lo que tiene que ver con el hecho de las cifras de fallecidos este fin de semana, la policía judicial, el grupo de policía judicial hizo seis diligencias, de los cuales cuatro fueron atropellos, o sea, donde estuvieron involucrados cuatro personas en calidad de peatón y dos motociclistas. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2022, 100 personas perdieron la vida en las calles de Medellín como consecuencia de incidentes viales. El llamado de las autoridades continúa siendo a mantener la precaución en la vía y el autocuidado. Es el llamado precisamente al autocuidado, la corresponsabilidad y el hecho de que cuando interactuemos con aquellos actores viales que son tan vulnerables, tener mucha precaución y lógicamente lo que es el tema del control de velocidad. Entre los actores viales más vulnerables están los peatones y ciclistas de estos últimos. La cifra reporta que al 31 de diciembre de 2021, 15 ciclistas fallecieron en las vías de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!